¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a la Tigresa Blanca a Tier 2 Así que si quieres ver el rendimiento que tiene este personaje, quédate en el video Y pues bueno, antes de continuar con el video, quiero enviarle un gran saludo al dueño de la cuenta Que es Gatito Mimoso Sexy Senpai 100% Real No Fake Si, suena increíble ese nombre, pero... Ese fue el nombre que me dijo con el cual le mandara un saludo Así que le mandamos un saludo al Gatito Senpai Y pues vamos a comenzar, enseñándoles como tiene equipada a la Tigre Blanco Como pueden ver, tiene conjunto de ISOs de Ojo de Halcón Las habilidades Selma 6 Aquí tienen todos los detalles Y como pueden ver, la recarga de la habilidad es una verdadera locura Ya quiero probarla para ver como recarga sus habilidades de rápido En equipo tenemos ataque físico según nivel Con Urus de ataque físico Aquí tenemos defensa física según nivel con todas las defensas Con ataque físico en Urus Aquí tenemos pura esquiva con ataque físico en Urus Y aquí tenemos velocidad de ataque con ataque físico en Urus Como saben, a mí me encanta probar los personajes tal y cual me los prestan O sea, me dicen Sube este personaje a Tier 2 y yo lo pruebo como ustedes lo tienen También me encantaría que en los comentarios Dejaran equipaciones que a ustedes les funcionen de Tigre Blanco Para también probarlas y ver si mejora mucho O está bien como la tiene equipada Aquí, el gatito Senpai Algo así era el nombre, ya se me olvidó Y como pueden ver, el obelisco tiene que ignorar defensa Daño crítico Y hace una onda sísmica con el 90% de daño físico Así que, sin más dilación Empecemos con las pruebas Ok, comencemos con este video Con Tigre Blanco Tier 1 Veamos que tiempo hace pasándose la misión de Reina Sé que con la habilidad número 3 es invencible Entonces, eso pues está chido del personaje A mí me encantan los personajes que tienen alguna habilidad Que los hace invencibles Porque te da bastante ventaja Te da bastante ventaja en el juego Tanto como si lo estás usando para Jefe Mundial Como si lo estás usando para Shadowland Como si lo estás utilizando para Incluso diría yo Que para duelo dimensional Tener un personaje que se hace inmune a todo el daño Es bastante, pero bastante Pues bastante útil, diría yo Y pues bueno, aprovecho también este espacio Para agradecerles a todos Cada día la familia y la comunidad Dragonil está creciendo Y pues esto evidentemente es gracias a ustedes A todo el apoyo que le brindan a los videos Dejando sus likes, sus dislikes, sus comentarios Compartiendo el video Y de verdad, se los agradezco Desde el fondo de mi corazón Y también invitarlos a que me sigan en mi página de Facebook Me pueden seguir también en Twitter Y también se pueden unir al grupo de Dragoncitos Que todos los enlaces lo tienen aquí abajito En la descripción Y pues bueno El Tigre Blanco ha completado Lo que es la misión de Reina Veamos el tiempo que se aventó para terminarla Un minuto 4, ok Un tiempo bastante bueno Así que ahora nos vemos en la siguiente prueba Normalmente esta prueba nunca la había hecho Creo que es incluso la primera vez Y pues vamos a dejarla en juego automático En la misión de Rogue de los X-Men Vamos a ver si la Tigreza Blanca Es capaz de pasarse este piso Evidentemente estamos jugando la de nivel 60 Y cuando esté en Tier 2 Vamos a probar la misión de Tier 2 Para ver si este personaje en juego automático Es capaz de poderse pasar estos pisos Tanto como al dueño de la cuenta Como para ustedes que quieren subir este personaje Sepan de lo que es capaz Si ya llegaron a las misiones de farneo de los X-Men Así se podrán dar cuenta Si el personaje que están subiendo Les puede servir Para completarles los pisos de manera automática De momento Va bastante bien Va bastante fresca Le han bajado muy poca vida realmente Este es un personaje bueno Es un personaje bueno Yo no lo recomendaría tanto como para subirlo A Tier 2 Porque desconozco el poder que tiene en Tier 2 Ahorita vamos a ver si vale realmente la pena Yo digo que en 6 estrellas es más que suficiente Pero pues siempre me encanta que me presten sus cuentos Para subir personajes que yo todavía no tengo la oportunidad de subir Para poderlos probar Y de momento pues va bien Lamentablemente la habilidad número 3 Hace que se quede parada mucho tiempo Pero Fue capaz de pasarse la misión Lo cual se agradece bastante Que en juego automático El Tigre Blanco se pueda pasar Una misión de los X-Men de nivel 60 Ahora si compañeros Nos vemos en la siguiente prueba Y bueno estamos aquí De regreso Super Giganta Este es nuestro equipo Y vamos a ver Que tan lejos podemos llegar Con la Tigresa En Tier 1 Este Me estoy dando cuenta que este personaje Tiene ataques muy raros Que realmente donde se supone que te puede ayudar A esquivar los golpes Luego nomás te mete otra vez a la boca del lobo Y hace que te peguen los golpes de los enemigos Entonces este personaje hay que tenerle Pero bien Pero muy bien medido Para donde va a golpear Porque de un momento está de un lado De un momento está del otro Y posiblemente te acabes comiendo el ataque Como me acaba de pasar Es lo que les digo Este personaje Este Es para jugarse con mucha paciencia Si eres alguien que le gusta jugar así A lo loco Picar ataques Sin tener un orden Porque hay muchos Que les gusta jugar llevando un orden A mi la verdad Me gusta nomás picar las altidades Y ya Yo siento que me divierto más de esta manera Pero bueno Evidentemente cada quien tiene su forma Y su ritmo Y pues hemos llegado a la primera vida De Super Giganta Y porque estoy estuneado La verdad Quien sabe Y pues vamos a ver Si podemos Pues pasarnos a Vamos a ver Que tan lejos podemos llegar Porque no creo Que podamos vencerla Ya no me queda Absolutamente nada de vida Uy Cuidado con los rayos Porque los rayos Son nuestro peor enemigo La verdad Así que Tírale el tigre De energía Vamos vamos Salto por aquí Salto por allá Y Oh seguimos vivos Yo creí que Es que eso me pasa por hablar Es que solamente me pasa esto a mi Ok pues ha llegado el momento Que todos estábamos esperando Al momento de que abrimos este video Vamos a subir A la tigresa blanca Tier 2 Y realmente esperando A que mejore El personaje Y aguante más los golpes Realmente yo creo que Esa es la principal Mortificación que yo tengo Que aguante los golpes Y como pueden ver Gana instinto animal Aumenta el daño crítico Y aumenta La probabilidad de crítico A este personaje Me hubiera encantado Que le regalaran esquiva O inmunidad Vamos a ver Como Como reacciona este personaje Siendo Tier 2 Con las Diferentes pruebas Que le vamos a Poner Ahora mismo Ya estamos aquí Tigre blanco Tier 2 Veamos si puede mejorar Su tiempo Hizo la otra vez Un minuto 3 Si recuerdo Correctamente Veamos si en Tier 2 Mejora el tiempo O lo mantiene Ya saben que mucho Tiene que ver El juego automático Y la manera En la que use Las habilidades Que hasta puede ser Que posiblemente Lo veamos Inclusive Hasta más lento En algunas ocasiones Es lo que les digo Esta habilidad Número 3 Se queda mucho Tiempo de pie Lo cual Nos hace perder Mucho Pero mucho Tiempo Y realmente De las dos panteras Que hay en el juego A mi me gusta más Black Panther Siento que Sus ataques Son más rápidos También se hace Invencible Black Panther Y siento que Pues se queda Menos expuesto A los golpes Pero en este caso Ya llegamos A Contra Raina Vamos a ver Cuanto tiempo Logra vencer A Raina El liderazgo Del tigre Pues la verdad No es muy bueno Simplemente es de sangre Eh Ayuda No en todos lados Ayuda Por ejemplo En jefes mundiales No ayuda Pero en misiones Por ejemplo En estas Pues si ayuda Porque le da un crítico Y se empieza a desangrar Aparte del daño extra Que tu Le ocasiona el personaje Ok 52 segundos Evidentemente Notamos Una mejoría En el tiempo Y ahora nos vemos En el siguiente reto Oh yeah Oh tigre blanco Tigre blanco Demuéstrame Que eres capaz De derrotar Al locazo Venimos a Serio de villanos Evidentemente Vamos a probar Cuanto daño Ocasiona La tigresa blanca En tier 2 Recuerden que Estas pruebas Mucho depende De tus cromos Mucho depende De tu equipo Mucho depende De tus isos Así que Pues evidentemente No como ves El desempeño De este personaje Va a ser igual En tu cuenta Eso siempre Lo tienes que tener Muy en cuenta Con este Y cualquier personaje Que yo les enseñe Evidentemente Como también Utilizo cuentas De suscriptores Para traerles Los tutoriales Pues se nota Tanto Cambio de daño Cambio de velocidad Cambio de resistencia En todas las cuentas Que vamos probando Y la verdad Eso es muy divertido Ir probando Diferentes cuentas Ir probando Como ustedes Hijos míos Dragoncitos Tienen equipado A sus personajes Tienen equipada La equipación En sus cuentas Y pues como veo Puede ser Que la tigre Si se pase a Loki Sin ningún problema Pero ahora Donde más materra Es contra Super giganta Vamos a ver Pues exactamente Cuanto daño Le podemos hacer A super giganta Y ya quédate quieto Porque igual lo matamos Así que yo les doy Una pausa Y ahora nos vemos A falta de misiones Diarias Vamos a probarlo En la ciudad De Rogue Digo ¿Por qué dije ciudad? En la misión De Rogue Esta misión Ya es la misión De Tier 2 Vamos a ver Si el tigre blanco En Tier 2 Juego automático Es capaz de pasarse Es capaz de pasarse Esta misión En 6 estrellas Nos demostró Que es capaz De pasarse La misión De nivel 60 Pero muy poco Se habla De que sea capaz De pasarse La misión De Tier 2 Yo espero Y le tengo Toda la confianza A la tigresa Para que te pase Esta misión Nomás que Que realmente Se la pueda pasar De momento Va bien Lleva buen ritmo Le han bajado Muy poca sangre Lo cual también Pues Te da Te da seguridad De que puede ser Que si se pase Pues el piso Evidentemente Yo creo que tú Tanto como yo Queremos que se lo pase Que pueda ayudarnos Para completar Las misiones En juego automático En todo caso De que tú Quieras subir A este personaje También a Tier 2 Y ahora Yo lo que si le veo Es que de verdad Sus habilidades La dejan Muy expuesta La única habilidad Donde se puede salvar Muy poco Es en la habilidad Número 4 Pero no es 100% Salvable Su destino Siempre va a haber Algún momento En el que le metan Un tortazo Y le bajen Toda la vida Pero Lo bueno que tiene El personaje en sí Es que se hace Invencible Que no sé por qué Han usado ese ataque Ahí está Perfecto La habilidad Número 4 Ayuda por atacar En varias áreas Al mismo tiempo La habilidad Número 5 Creo que Nomás aturde La habilidad Número 3 Es la más importante En este personaje Porque te ayuda A protegerte Y sí Como me sospechas He acertado Y evidentemente Se puede pasar El piso sola Lo cual de verdad Ayuda mucho Hice un minuto 26 Les voy a poner Evidentemente El tiempo que hizo En Tier 1 En la misión De nivel 60 Para que comparen El tiempo Y ahora Nos vemos En la siguiente Prueba Y ya estamos Aquí De regreso Super gigante Tigre blanco Tier 2 Vamos a ver Qué tanto podemos Hacer Con la tigresa De momento Les voy comentando Que este personaje Es de papel Literalmente Lo que aguanta Este personaje Era el aguante Que tenía Antes de Spider-Man Que es Absolutamente Nada Usas este personaje Y a los segundos Ya le bajaron Media vida Espero que en este caso Juguemos Con muchísima Bastante Más estrategia La verdad La recomendación Que yo podía Brindar En este momento Es ponerle Al personaje Un novelisco Con Invencible O con PG Max Para que se nos recupere O con Invencible Y PG Max Al mismo tiempo No tanto Ignorar Defensa Pero bueno Es una simple Recomendación Ustedes la pueden Aceptar O pueden También decirme De que manera Ustedes tienen Equipados A su Tigre Blanco Si es que alguien Ya lo subió Porque yo de verdad Es un personaje Que me deja Mucho sabor O sea Me debe Mucho Mucho Sobre todo Por su Tier 2 Yo sigo insistiendo Que le debieron De haber dado O Invencible O Recuperación De Vida O algo que Le haga valer Más la pena Subir la Tier 2 Porque por puro Aumento de daño No siempre vale La pena Subir a los personajes O mínimo Que le hubieran Dado esquiva Pues mínimo Ya le aceptas Más el juego Pero si Eso es lo que Yo les puedo Comentar De momento De De la Tigresa Realmente Esta es la cuarta Vez que grabo Este video Porque realmente Casi siempre Moría En el mismo lugar De hecho Un poco Después de aquí Es donde Moría Y realmente Si esta vez Vuelvo a morir En el mismo lugar Pues se los voy a dejar Y yo creo que ahí Le vamos a parar Porque si vuelvo a morir En el mismo lugar Quiere decir Que si lo vuelvo a jugar Voy a volver a morir En el mismo lugar Lo cual no esta cool Ok Aquí En este ataque Es donde me bajaban Toda la vida Mínimo Lo supo esquivar Bien Esta vez La esta Y pues mira Es que yo no aprendo De verdad Yo no aprendo A quedarme callado Yo siempre tengo que abrir La bocota Y pues pasa Lo que pasa Yo creo que si La pudimos haber matado Pero es que Estos rayos Los interceptaron Así que nos vemos En la siguiente prueba Pero tu te preguntaras ¿Qué prueba falta Dragón? Pues muy bien Muy bien Que bueno que te hiciste Esa pregunta Vamos a probarla En el piso Número 1 De Shadow Fucking Land Veamos si podemos Pasarnos el piso Con la tigresa Y si no puedo Después de esta Le voy a hacer Una mejora Al personaje Ok Ya estamos dentro De la misión Veamos si podemos Pasarnos el piso Número 1 De Shadow Land Con la tigresa En tier 2 Veamos si el poder Sirvió de algo Aquí si podemos Aturdir Y se nos va a hacer Respetada El aturdimiento Como pueden ver Pues si le estamos Haciendo Si le estamos Haciendo buen daño A los personajes Yo diría que incluso Mira es que mejor No digo nada Porque no me pasa Lo mismo que con Super Giganta Puros fails Pero bueno Como les comenté En la partida De Super Giganta Yo la dejé ahí Porque ya la jugué Como 4 veces Y en las 4 veces Siempre moría De una manera Bastante similar Y pues ya Para avanzar El video Y poderlo terminar Si se juega Con mucha estrategia Se puede pasar Super Giganta Si se juega Con Strikers Yo creo que si Lo pudimos haber pasado Pero el piso Número 1 No lo hemos Finiquitado Ok Me encantó Haberme podido pasar El piso Número 1 Con la tigresa Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Recuerda dejar tu like Déjame en los comentarios Que opinas De este personaje Tú lo tienes Como lo tienes equipado Puedes matar A Super Giganta Sin Strikers Todo eso Coméntamelo Me encantaría ver Sus comentarios Y sus referencias A este personaje Yo lo que lo provee Yo les puedo decir Que le falta defensa Es un personaje Que se tiene que jugar Con mucha estrategia Sobre todo En jefes mundiales Porque vieron Que Shadowland Se pasa al piso Bastante rápido Bastante fácil Con bastante agilidad Pero en jefe mundial Es donde le cuesta Y es ahí donde veo Que el tier 2 Si lo hace más fuerte Si todo Pero Le falta O invencible O esquiva O recuperación de vida También En equipo personalizado Meterle un Un obelisco Con Con Inmunal daño Yo creo que Puede ser Lo mejor Para este personaje Pero sin nada más Que comentarles Recuerden que tienen Aquí abajo En la descripción Tanto mi página De facebook Como mi twitter Pueden seguirme Darle like A la página De facebook Compartir Con todos sus amigos Subimos de vez en cuando Bastante memes Sé que a muchos Se que a muchos Les pueden gustar Y pues También hay un grupo De puros dragoncitos Ya somos más Creo que de 160 Dragoncitos En el grupo Entonces aquí Un enorme saludo A todos los que Están dentro De ese grupo Y si te quieres unir También tienes Los enlaces Aquí abajo En la descripción Y también Comentarles Que van a tener Enlaces Con publicidad Porque quiero Organizar un sorteo Y en el momento En el que me paguen Estos enlaces Con publicidad Yo les regalaré Pues el dinero Que me paguen En ese momento Y ahora si Sin nada más Que comentar Les deja tu like Comenta Y suscríbete Para más videos Activa la campanita De notificaciones Para que nunca te pierdas Ni mis videos Ni mis directos Próximos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós